Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí que es una verdadera opinión pública, una nueva opinión pública. Que tendremos, eh, Cabina, tendremos ya alguna imagen de Obama del día de ayer. Ah, de lo que hice. Qué buena imagen. Que hoy fue la... ¿Saben qué fue la imagen que ayer dio más la vuelta al mundo? Más que cualquier imagen de Don Nelson, que estaban en el funeral y en los homenajes. La foto de Obama... Ahí está. A ver, cuéntanos para los que se lo perdieron, qué es lo que sucedió. Obama haciéndose una selfie, como le dicen en estas fotos, tomas tú solo, con esta rubia descocada. De ella, que es la primer ministra de Dinamarca. Y entonces... Guapa la señora. Pues a mí Michelle me la dejaron fuera de la foto y ve la cara que tiene Michelle Obama. Y luego, en la otra imagen, hay otra imagen donde se ve que está Obama muerto de risa con la rubia y Michelle viéndolos. Esa, entonces le ponían abajo, su marido trabaja con una rubia, tenga cuidado que se lo pasan sacando. Oh, mira, mira, ella está saludando. Y Michelle la cara de... Ella está furiosa y en no sé cómo ni de qué manera, más adelante terminó sentada a Michelle en medio de la rubia y de su marido. Pero hasta está, por supuesto, marcando territorio porque la cara que estaba poniendo era ella de, vas a ver ahorita que lleguemos a la casa. Que todo mundo decía, ¿cómo que Obama en un funeral tomándose fotos? Y no sé qué, bueno, tampoco estaba en el ataúd tomándose fotos. Estaba ahí en un palco por allá arriba. O sea, a lo mejor la señora era fan del presidente. Echando relajo antes del homenaje. Ay, yo no lo veo tan grave como lo pintaron, la verdad. Yo claro que veo a Obama y por favor nos tomamos una foto. Pues una foto, ya, no pasa nada. No, pero la cara no. Sí, es el hombre más poderoso del mundo y por hoy. Pero algo tenía Michelle ese día, a lo mejor que, porque ella siempre es muy amable. Sí, ese día, o una sabe cuándo, el diablo sabe a quién se le aparece. Y en la noche le sacó el dedito. El diablo sabe a quién se le aparece. Y él la vio gris, ¿verdad? Oye, que también había que decir que ahora creo que lo que está más de moda en todas partes es eso, el tomarte tus fotos. Y ya se agregó la palabra selfie. Selfie. Sí, es el término de estas fotografías. Selfie, una selfie. Y todo mundo dice selfie y la selfie. La selfie. Y en un ratito más regreso porque tengo regalos. A regreso a ese ratito. A esta vida, mi fante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.